Módulo Académico de Aprendizaje Formulación y Evaluación de Proyectos Unidad Didáctica 1 Conceptos, Formulación y Evaluación de Proyecto dentro de una organización Bienvenido estimado estudiante, en esta unidad podrás construir las bases para formular y evaluar un proyecto, ya que podrás aclarar los conceptos básicos necesarios para su desarrollo. Además, tendrás la oportunidad de elegir un proyecto que siempre hayas soñado poner en marcha, pero que no tenías las herramientas y guía para definir si es o no un proyecto prometedor, por lo tanto será una unidad llena de pasión y creatividad. Además, con esta unidad podrás tener una visión global del proyecto para ajustar mucho mejor las ideas y posteriormente detallar cada uno de los elementos que se requieren para que sea un proyecto. Todo lo anterior lo compartirás con los compañeros de clase, quienes te podrán dar nuevas ideas para mejorar la propuesta.